Hola a todos, ¿cómo están? Placen y como siempre saludo, que les salga Marco Issa, director y presentador de su canal V8 Historia Motores. Hoy tenemos una moto sencillamente espectacular, esas motos que enamora cuando tú la ves por la calle, por la vía, por la carretera. Hoy estaremos con la CVC50R de Honda, una tetracilíndrica para mí, una de las motos tetra más hermosas del mundo, más hermosas actualmente del mercado. Entonces vamos a mostrar en video todos aquellos aspectos que le hacen la fangulosa moto que es, o sea la pueden meter, así que atentos a todo lo que viene aquí en Procesoria Motores, CVC50R de Honda. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí va un dato importantísimo de esta CVC50R de Honda, es una moto de 4 cilindros en línea, de 4 tiempos, 16 válvulas de OHC, refrigeración por agua, cilindrada centímetros cúbicos de 649, un diámetro de cilindros de 67 milímetros, una carrera de cilindros de 46 milímetros, una relación de compresión de 11,6 a 1, con una potencia máxima de 94 cabellos de fuerza, un régimen de giro del motor para la potencia máxima de 12.000 revoluciones, par motor máximo de 64 Nm, un régimen de giro del motor para el par máximo de 8.500 por minutos, su alimentación pues eléctrica de gasolina, PGM Full Injection, arranque eléctrico, voltaje para la gente que le interesa este teatro de 12 voltios, una moto súper espectacular como ya he comentado, el embrague pues viene multidisco en baño de aceite, transmisión manual con 6 cambios o 6 marchas como le quieran decir, tipo de transmisión pues ya saben que de cadena, el chasis, el chasis que ustedes pueden ver ahí es cada chasis tipo diamante en acero, la suspensión delantera viene en horquilla chowa de función separada, SFF o SD, suspensión trancera pues amortiguación monochock, un ajuste de precarga, el freno delantero viene de doble disco hidráulico delantero con pinza de 4 pistones ABS, número de pistones pinza de freno delantero pues viene con 4, el diámetro del disco de freno delantero es de 310 milímetros y el trasero un disco con pinza de 2 pistones y también con ABS, el diámetro de la parte del disco de atrás es de 240 milímetros y tiene 2 pistones, neumáticos, esta moto calzada neumáticos 120-70ZR17, el nuevo panel de instrumentos de esta nueva CB650R incluye un panel de instrumentos LCD de fácil lectura, puedes encontrar allí pues indicador de marcha seleccionada, indicador de subida de marcha, termómetro de refrigerante, medidor de pico de los revoluciones y un indicador que sugiere al piloto cuando debe hacer el cambio, esto es parte de la tecnología de la CB650R, también tiene un control de torque HSTC que ahora puedes tener con la tracción ideal mientras conduces en la carretera, el control de selección de torque de motor Honda se le encarga de modular la transferencia de potencia a la rueda trasera, siempre tendrás una tracción segura con esta CB650R, también tiene un embrague antirreboto asistido, es asistente en el control de caja de cambios que permite una subida y bajada de marcha más rápida, además de impedir el bloqueo de la nueva de la rueda trasera. Bueno mi gente aquí esta la CB650R de OPA, ya en el video pudieron ver todas sus cualidades, bueno es una vallanzas, cambios sensibles, espectaculares, sencillos, una moto que tiene regulación de torque, luce LED, todo 100% LED, una pantalla espectacular, una pantalla lupísima, sobre todo una moto que tiene su power, no se los olviden dar like, compartir y en la campanita para que cuando hagamos un video que en los experimentos les llegue y ustedes sepan y pueden disfrutar de este hermoso mundo de las motos. CB650R de Honda, hermosa tata silídica, estamos hablando de una próxima oportunidad, les bendiga, chao chao. ¡Suscríbete al canal!